Echándole concreto con mamá para que diga más gente, echándole concreto es ponerle parte por el grano del cubier. ¡Buenos días! Aquí vinieron unos ingenieros que todavía el año escolar del 2010 no habían terminado. Terminen rápido, terminen en los aleros de la casa vecina, que la vamos a levantar y la vamos a hacer en dos días. Parece que le dieron unos cuartos, un adelanto. Entonces, se terminó el año escolar rápido, primero que en todas las escuelas, para entregarlo. Pasó las vacaciones de ese año, pasó un año más, y esa escuela fue toda reducida a una ratonera que hay allí, una especie como de traba de gallo. Entonces, se han elaborado en los últimos dos años en condiciones altamente precarias, afectando la salud de los muchachos, afectando el rendimiento, porque entre un curso y otro no hay división, no hay forma de que... Hay privacidad. No hay privacidad, no hay silencio, no hay cómo administrar la disciplina, el calor es sofocante, no tienen agua corriente, no tienen sanitario, todo eso. Entonces, queremos hacer este acto con sátira, porque esto es una sátira, donde vamos a recibir una obra concluida. Porque aquí la directora regional y digital, toda la semana dice que está empezando, dos años empezando, y no termina, nosotros la vamos a terminar hoy. Estamos terminando, y como está terminada, la vamos a recibir, y aquí vamos a dar clases. Arriba de su hierro, vamos a dar clases. Hoy, en ocasión de este acto, los CEPIA le informaron, entonces el oficialismo responde, reanudando los trabajos. Una pobre respuesta. Pero, bienvenida sea la reanudación, porque precisamente eso es lo que queremos, que se reanude la construcción. Y cuando el gobierno quiere, si trabaja tres jornadas completas, las puede hacer en una semana, si quiere. Porque en este país hay recursos. Este país tiene trabajadores. Mao tiene muchos maestros, muchos bañiles, muchos trabajadores de la construcción, que están entregando un cable. De manera que todos vienen a estar empleados reparando y rehabilitando escuelas. Sobre el 15% del salario, eso es baja. Es como una gota de agua en un desierto de necesidades. Nosotros decimos que el presidente se está burlando, que frente al clamor de un 4% del PIB para educación, entonces sale el efecto publicitario, el boom publicitario. Ah, pero le dieron un 15, para que la gente confunda la chilata de un ajuste del salario con el reclamo del 4% para educación. El corte de la cinta, inaugurando la obra sin terminar, acá en el municipio de Mao. Vamos a escuchar al licenciado Miguel Ángel Fernández, quien va a decir el motivo de esta protesta.